El día de hoy les traigo un mini-vlog de lo que se vivió ayer en el concierto de Wisin y Yandel. Fue una noche genial, fabulosa, se disfrutó, se cantó, se gozó, así que espero que lo disfruten. Yo sé que quieren disfrutar del concierto y las canciones, pero aquí quiero mencionarles que fue la primera canción que cantaron, estamos saliendo en el escenario. Aquí estamos en patrocinadores. En este caso, por si en este video o en otros fragmentos escuchan una voz masculina, era porque yo no fui sola, yo fui con mi pareja, por ende se escucha de fondo la voz de él cantando. Por no decir que todas las canciones y todo el concierto la pasó cantando. Como para no aburrirlos tanto con el video, porque este video será un poco largo, en algunos fragmentos voy a poner rápido, pues voy a poner la velocidad rápida para que puedan disfrutar de todo y puedan ver un poquito de todo. Si llegaron hasta esta parte del video, no se vayan porque aún queda mucho más por ver. Quiero que comenten cuál fue la canción que más les gustó, que me sigan, que le den like, que comenten y comparten este video para que lleguemos a más personitas. ¡Suscríbete! 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 Y quiero contarles una anécdota Como nosotros estábamos tan cerca a la tarima Cada vez que salía del fuego Uno sentía ese ardor en el cuerpo Uno sentía eso caliente También en donde estábamos O sea, todo lo que es de palcos Hacía un calor Todo el mundo estaba amontonado Todo el mundo se empujaba Todo el mundo quería grabar Y el calor Y sudaba uno Como una vaca lechera Y mi gente Llegó mi canción Paulita, Paulita Paulita� Po woliti Hacía un tradu O Un audiobook Chó Savannah ¡Suscríbete al canal! Fue un conciertazo Se pasó bueno, se disfrutó Y quiero mostrarles un video que no lo van a dar en ningún lado Este es como un plus que solamente lo vas a encontrar aquí, aquí en mi canal y en mi perfil Les voy a mostrar el detrás, el backstage pues Cuando entra el artista y cuando sale el artista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!